... Me llamo Iván Rigo Fabré, soy el joven que me subí en la torre de Tesa, de los Caballeros y Jesús del Sol, buscando justicia porque la policía cubana me está acusando de un delito, el cual no he cometido. Me llevaron a la seguridad después que me bajé dándome golpes en el carro que me llegaba, pero todavía me están pidiendo cuatro años. Me puse nueve días en huelga de hambre y me desplanté porque el instructor Charlo y el capitán Gamboa me dijo que eso se iba a resolver. Me exoneraron del delito que ellos me acusaban de desorden público, pero que yo me subí en la torre de Tesa buscando justicia. Y aún ando buscando justicia y me dijeron que eso se iba a resolver, pero que no veo nada claro. Y cuando no vea la cosa clara, vuelvo a seguir buscando justicia hasta que se haga justicia conmigo. Me están pidiendo cuatro años, lo cual ningún delito que he cometido. Ando buscando justicia y quisiera que se haga justicia conmigo porque según ellos en este país no se comete injusticia. Y conmigo están cometiendo una injusticia. Yo me llamo Norma Lidia Favrebro, vivo de Emilio Giro, 731, madre de Iván Rubio Favrebro. Yo necesito saber en qué parte de mi país puedo hallar la justicia, ya que mi hijo hace un promedio de tres años salió de libertad condicional, donde la policía lo anda hostigando con un dato de chantaje porque parece que necesitan que él trabaje con él. Cada vez que pueden lo detienen imputándole delito no comprobado. Estando mi hijo detenido ocho días en estado de inacquisición, después de seguir yo tanto la lucha con aquel sosiego como madre, ya que él no comía ni bebía, fue liberado siendo mortado a 500 pesos y advertido de que si en algún momento él provocaba un escándalo o algo parecido, sería sancionado privándose de su libertad. Me cuenta usted que la policía le ha chantajeado, le ha hecho la propuesta a su hijo de cooperar con ellos y a raíz de eso es que ha sucedido esta problemática, ¿no? Sí, mi hijo ha sido chantajeado. Hace poco, él se encontró un teléfono en el hospital infantil. Luego de llevarlo a la unidad de la policía, el mayor Uriye no permitió que esta señora se fuera sin denunciar. Luego, después, cuando ella quiso retirar la denuncia, él la amenazó diciéndole que si ella retiraba la denuncia, sería acusada de falso testimonio y por haber hecho trabajar a la policía por el viento. Todo esto con el cuento aquí. Hice escritura en tres cartas. Una la entregue en Ciudadanía. No he recibido respuesta. Una la cogió Ariel, el jefe del departamento del DETE y policía de la provincia. Tampoco he recibido respuesta. Yo lo único que han sido, que haya justicia, que dejen a mi hijo tranquilo, ya que esto puede ocasionarle daño para su vida.